Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias al Punto a través de Luna TV, canal 53. Iniciamos con los titulares, con May Rodríguez. Muchísimas gracias, Esmeralda, y de inmediato con nuestros titulares. Diputado Juan Dionisio Restituyo dice, en Venezuela no hay forma de hacer fraude. Venezolanos exigen que Edmundo González sea declarado presidente. Solicitan indemnización de 5 mil millones de pesos a venezolana, acusada de ejercer medicina sin estar habilitada. Maestros exigen al Miner cumplir y mejorar acuerdos con AGDP. Dando inicio ya al desarrollo del contenido de Noticias al Punto a través de Luna TV, canal 53. El diputado Juan Dionisio Restituyo dice que en Venezuela no hay forma de hacer fraude. El diputado por el partido Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, quien fue uno de los siete legisladores dominicanos que participó como observador en las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, manifestó que en ese país no hay forma de hacer fraude. Restituyo calificó el proceso electoral venezolano como transparente, agregando que el sistema de votación utilizado en el país centroamericano es de los más democráticos del mundo. Que cada diputado haga su propia opinión, nosotros llegamos el viernes a las horas de la tarde e inmediatamente nos alojamos en el hotel. Todo esto fue cubierto por el Consejo Nacional Electoral y por el gobierno bolivariano, es decir, la Cámara no pudo hacer ningún gasto para este viaje. Y el domingo estuvimos en varias comunidades como en Antímanos, en Santa Edurígens, vimos todo el proceso, una buena participación, un proceso en paz, tranquilo, todo ordenado. En la noche, nosotros fuimos, como éramos de los únicos que estamos acreditados ante el colegio electoral, de la delegación, fuimos los únicos que estuvimos en la expedición de los resultados del Consejo Nacional Electoral y donde estaban todos los rectores, como yo les llamo, en Venezuela no existe la observación, en Venezuela existen los acompañamientos. Lo que ellos dicen, pues impresionalmente, que es un cuarto poder, el poder electoral es un enorme edificio, casi cubre toda la manzana de lo que es este. Habían unos 99 delegados, de casi 6 países, invitados algunos por el CNN, como yo les llamo, y otros por los partidos. Los invitados por los partidos no caben en el asunto del CNN. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, según el presidente, informó que habían tenido dificultad con el asunto de la transmisión y por eso el tema de la tardanza. Porque se acostumbra en Venezuela que cuando el Consejo Nacional Electoral da el boletín, tiene que ser una tendencia que defina para no crear la incertidumbre. Y eso ha pasado porque Venezuela ha tenido 7 elecciones presidenciales en los últimos 25 años, de las cuales el chavismo la ha ganado toda, 4 ganó un chavis y 3 ganó más una. Miren un chavis y 3 ganó un chavis y 3 ganó más una. Miren un chavis y 3 ganó más una. Venezolanos en República Dominicana exigen que sea declarado Edmundo González como presidente. La mañana de este miércoles, el movimiento Comando con Venezuela realizó un encuentro con la prensa donde expresaron sus exigencias con relación a las pasadas elecciones efectuadas el domingo 28. Venezolanos aseguran que el candidato presidencial Edmundo González resultó presidente electo con el apoyo del líder opositor María Corina Machado. Dominicanas, nosotros somos hijos de Bolívar, pero ahora también somos hijos de Duque. Dominicanos, dominicanos, ustedes son libres con el concurso de nosotros y ahora le pedimos que nos ayuden a ser libres, expresó el coordinador del movimiento República Dominicana, Rómulo Otazo. En una organización que se llama Gran Alianza Nacional, Gana, Gana Mundo, a los partidos políticos que forman parte de la plataforma unitaria y también a las organizaciones civiles que aquí en República Dominicana atienden, apoyan, y también tienen preocupación por la ciudadanía venezolana que está radicada acá en República Dominicana. Pero también representamos desde las elecciones primarias el comando de apoyo, el comando de activismo, el comando electoral del presidente electo ahora, Edmundo González Urrutia. Entonces, en ese sentido, nos toca a nosotros orientar a nuestra población con la contribución de ustedes, de los medios, para que esa protesta a la cual tenemos derecho, es un derecho constitucional, protestar por la falta de reconocimiento del régimen al triunfo electoral de Edmundo González Urrutia. En estos momentos en que estamos hablando con ustedes, estamos recibiendo noticias de jóvenes en las protestas, asesinados, de detenciones a dirigentes que conforman los comandos de campaña de cada uno de los estados, lo que aquí se llama provincia, allá se llama estados de Venezuela. Los 24 comandos están ahorita a riesgo de... Solicitan indemnización de 5 millones de pesos a venezolana acusada de ejercer la medicina sin estar habilitada. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles a través de su abogado Pablo José Viloria que solicitará una indemnización contra la venezolana Carla María Moya, una indemnización de 5 millones de pesos por presuntamente ejercer la medicina sin una debida autorización o registro de las instituciones competentes en el país. Viloria informó que el artículo 156, numeral 7 de la ley 4201 de salud pública establece sanciones económicas contra el que viole esta disposición que incluye hasta 25 salarios mínimos. El Ministerio de Salud Pública contiene una parte que es una querella en constitución de actores civil en la cual el Ministerio está pidiendo una indemnización por la violación a la ley 4201, en su artículo 156, numeral 7, por el ejercicio de la ciencia de la salud, de la carrera de la salud, sin una debida autorización o registro. En ese orden, entonces, ese mismo artículo plantea sanciones económicas con multas que van desde hasta 25 salarios mínimos. Entonces, específicamente, ¿cuál sería esa demanda de reparación de daños y perjuicios? La reparación de daños y perjuicios, el Ministerio de Salud Pública está pidiendo unos 5 millones de pesos. 5 millones. Entonces, en lo penal, ¿qué pena podría ella enfrentar en este juicio? En el juicio que estamos conociendo, el tipo penal que se va a dilucidar en este juicio de fondo es el artículo 156, numeral 7, de la ley 4201, que es una acción criminal que va con sanciones de 2 a 10 años de sanción. Maestros exigen al MINER cumplir y mejorar los acuerdos con la ADP. Una cantidad considerable de maestros protestaron ayer martes frente a la sede del Ministerio de Educación para exigir que se cumplan y mejoren los acuerdos pautados con la Asociación Dominicana de Profesores. A ritmo de consignas y múltiples pancartas, los docentes demandaron el cumplimiento de la evaluación de desempeño, la mejoría de las escuelas, mejora de la alimentación escolar, que se designen más maestros, que terminen construcciones de centros educativos, entre otras reivindicaciones. El Estatuto dice qué hacer, es lo que tiene que aplicar lo que dice el Estatuto. Que si yo me queme, si el Eduardo Hidalgo se queme, me mandan a un proceso de mejora y un año después me evalúan. Esa no es la discusión. La discusión es que se cumpla con ningún compromiso que se hizo en Palacio. Y que desde 2022, 18 de agosto de 2022, se están escogiendo más de 130 reuniones y él no ha resuelto nada. Y que nosotros no estamos pidiendo nuestros salarios. Y que nosotros no estamos pidiendo nuestros salarios. El acuerdo del salario, lo que seguimos, ya no somos dos, ese no es el tema. El tema es la evaluación del desempeño. Con el que se cumplen en el caso para coordinadores y directores. Y a los pensionados que recibieron 200 ofensivos, que los estudiantes necesitan buen almuerzo, buen desayuno, los libros y demás insumos para una educación de calidad. Reional 06 de la Vega realiza taller contra la violencia escolar. Hoy miércoles, Luz del Alba explica sobre el taller de participación ciudadana para continuar reduciendo la violencia en las escuelas. También habla de la fecha de inicio del próximo año escolar. Hoy tenemos un taller sobre participación comunitaria, donde está el Ministerio de Descentralización y Participación. Este taller es con relación a los derechos humanos, la vinculación y estrategia de la no violencia o retención de la violencia en los centros educativos. Y también la innovación de la ley 04-2023, que establece la escolaridad en el registro civil de los estudiantes con escolaridad y que no han sido hechas de manera correcta. ¿Con relación a este preciso término? ¿Hay mucha violencia? ¿Ha bajado en los últimos años? ¿Ha aumentado? El centro educativo ha bajado, pero tenemos que mejorar mucho más. Es por eso que tenemos este taller hoy. El año escolar es el 26 de agosto. Sabiendo ustedes que vamos a hacer un inicio del año escolar exitoso, con mucho esplendor, porque una de las cosas que me ha instruido el Ministro, don Ángel Hernández, es que lo primero es la siembra de árbol en cada uno de los centros educativos. Y con eso vamos a iniciar. El SEA concluye pago de prestaciones por uno 2.580 desvinculados. El director ejecutivo de Vines Nacionales y Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos, informó este miércoles que concluyeron el pago de las prestaciones laborales a 2.580 personas desvinculadas con un monto total de $350.122.549 pesos con 18 centavos. Durante un encuentro con la prensa, Burgos también explicó que tiene un total de 130 empleados pensionados mediante decreto de fecha 30 de abril del 2024 y que actualmente hay 243 empleados del SEA que han sido transferidos a la Dirección General de Bienes Nacionales. Una pregunta. Con esta información que nosotros estamos entregando aquí, dejamos por cerrado el tema de los desvinculados. Dejamos por cerrado el tema de los empleados del Consejo Estatal del Azúcar. Porque ya aquí se cierra el ciclo de los 3.700. Cada empleado de eso ha ido al lugar que la institución ha podido colocarlo conforme las normas institucionales. Y en la segunda pregunta que usted me hace, hay un documento jurídico, que bueno, ustedes lo vean, sobre un asunto de una querella que se generó en Bienes Nacionales sobre la ley 8701, que viene del 2007 y que nosotros como director de esta institución de apenas dos años, que vamos a cumplir ahora en agosto, no tenemos absolutamente nada que ver con ese caso y que ese caso fue redimido en el momento oportuno por las pasadas administraciones. Entonces, sin embargo, se ha querido sacar provecho de ese tipo de cosas, en la cual nosotros no tenemos nada que ver con eso. Con relación a lo que ha sido el esfuerzo de todos estos años de trabajo, aquí nosotros quisimos traerle, parece que Máximo, yo le pedí a Máximo que le entregaran una copia a todos ustedes, de todo el trabajo que se ha hecho aquí, que está respondido en estas dos revistas que hemos sacado del primer año y del segundo año, de todos los esfuerzos y el trabajo que se ha realizado, de la cual ustedes pueden también verlo, porque esta institución, señores, que esta institución, el CEA, ha sido una institución patrimonial que ha dado mucha riqueza, ha generado mucha riqueza a este país y necesita el apoyo de todos nosotros para recuperarlo, para que esta institución sea un modelo, para que bienes nacionales que protege el patrimonio de todos ustedes y el de nosotros también, sea un modelo como institución. Queríamos informarle todas estas informaciones y estamos dispuestos a escuchar las preguntas que... Es momento de pasar a comerciales, en breve regresamos con más información y noticias al punto. ¡Gracias!